Soy Silvana, de Argentina. Quería enviarles un abrazo muy grande a todas las compañeras y compañeros de Tatuí TV que están celebrando su aniversario número 12. Un aniversario que celebramos todas y todos alrededor del mundo por la contribución importantísima que están haciendo como medio comunicacional y alternativo al relato de la verdad, al relato de la historia de los pueblos y a la resistencia principalmente que está dando Venezuela en este momento clave de agresión imperialista. Así que les mandamos un abrazo grande a todos y a todas ellas para que sigan por muchos años más contribuyendo desde su comunicación y desde su trabajo esforzado día a día. Así que un abrazo grande y a los yanquis les decimos ¡Fuera!